Esta es una selección del libro Poetos Duetos de Jesús García Rodríguez y Miguel de Sen. Escritos, digamos, a la limón, escritos un poema cada, digamos, con un verso escrito por Miguel y otro por Jesús, otro por Jesús y otro por Miguel. Las relaciones públicas, teñidas rubias, wonderbra esgotado, taxis girls de formas exuberantes, rodeadas de babosos insinuantes, todos ellos con ganas de pecado. Aguantas a un intelectual pesado, a conserjes, taxistas y estudiantes. Tienes filas de hordas de amantes y al final te casas con un soldado. Ojeras en los ojos y varices, barras de labios y excesos de copas, anoresia y coca en las narices. Llevas perfumes de otros en las ropas, si te cargas no sabes lo que dices, a este paso acabas para sopas. Calendario navideño. Me gasté medio sueldo en papeletas y me tocó un reintegro miserable. La lotería es algo deleznable, pero más si te tocan cien pesetas. Mandan felicitaciones escuetas en crismas de diseño abobinable. Una cena de empresa detestable me costó cuarenta y cinco mil netas. Nochebuena con cólico nefrítico. En Navidad mis primos de visita, que por poco me dejan paralítico. El veintiocho, la absurda bromita. Fin de año, me siento del paleolítico. Y en Reyes me trajeron antracita. Navidades en las ciudades. Árboles con bolas iluminadas y desvencijados papás noeles. A la misa del gallo van los fieles con las barrigas bien atiborradas. Desfilan reyes magos con papadas para alegría de los churumbeles. El rey Baltasar no tiene papeles y Melchor tiene deudas impagadas. Quiero una bici, balón y raqueta, móvil, ordenador, reloj de oro, pistola a láser y una bayoneta. Estos niños ya no tienen de coro. En unos años se nos hacen de eta. Estas Navidades me bajo al moro. Treinta y uno de hora H. Espumillón en los escaparates. Se acercan las violentas campanadas. Las uvas se quedan atragantadas. Doce segundos, como doce embates. Escotes de silicona y látes. Lujosas fiestas llenas de monadas. Parecen musas. Ninfas embriagadas. Por Dios, año nuevo, no me maltrates. Suelos de confeti y de serpentinas. Y la ropa interior de color rojo. Repiten las lentejas asesinas. El roscón en el chocolate mojo. Necesito tomar más vitaminas. Termino como puta por rastrojo. Estos son versos de Jesús García Rodríguez y de Miguel de Asén. Extraídos del poemario Poetos duetos. Allá por el siglo pasado.